Bueno, vamos a hablar específicamente de las reformas aprobadas el 28 que ustedes sabrán que dieron el grito al cielo los opositores se pusieron más que locos porque pues sí, el grupo de la 4T que es el partido de Morena, el partido PT y el partido verde ecologista pues les ganó la partida ya ven que hicieron todo un show mediático los senadores en la Cámara de Senadores, en el recinto en donde según iban a acampar, que el mismo presidente dijo déjenlos, que acampen ya les toca, que bueno nunca lo han hecho, bueno porque una vez que lo hagan hicieron todo un show mediático ahí y bueno pues les ganó la partida los senadores de la Alianza 4T, se fueron a una sede alterna que en este caso es el recinto que está en el centro, en el Zócalo bueno, cerca del Zócalo que es Chicotán, Chicotel algo así, el nombre es medio complejo, ahí es un recinto alterno que también es parte de el, pues esta jurídicamente forma parte legal de el Senado a la República porque también estaban acusando a los senadores opositores que lo que hicieron es ilegal no, no es ilegal se puede usar una sede alterna mientras esté dentro de los ¿cómo se les puede decir? dentro de los edificios que conforman parte del Senado entonces esto viene en la ley de los procedimientos legislativos y se puede sesionar no es necesariamente que se sesione dentro del recinto como tal puede sesionarse en una sede alterna o en el mismo patio del Senado de la República pero en este caso se hizo en el otro recinto alternativo alterno y bueno recordarán eso lo vimos ayer que la señora Xochitl Galvez se encadenó en este recinto alterno pero sin embargo ellos sesionaron en el patio de este recinto y bueno se hizo un caos y los opositores ya salieron a decir que van a manifestarse pues van a impugnar y van a usar como siempre pues la Suprema Corte de Justicia para la inconstitucionalidad de estas reformas y muchos salieron a decir de los opositores que ahorita vamos a ver que fue específicamente lo que dijeron que no era que no estaba bien y que estaba fuera de la ley esto que se hizo porque se sesionó en un lugar que no estaba apto para y que no está dentro de la ley si está dentro de la ley van a impugnar la inconstitucionalidad de esto y ya sabemos que están usando a la Suprema Corte de Justicia como bloque de contención es más la están usando como si fuera un tercer partido y pareciera que todo lo que está probando y que jurídicamente y legalmente está bien está probando la 4T pues siempre lo están impugnando en la Suprema Corte de Justicia y también sabemos que tenemos una Suprema Corte de Justicia no en su totalidad pero si parcial pues que está en contra del movimiento de la 4T empezando por la presidenta de la Suprema Corte de Justicia que ya sabemos para dónde van sus inclinaciones políticas para dónde van sus intereses y evidentemente pues vamos a estar hablando de estas reformas de la importancia de estas reformas pero antes de llevar ya la tela y estar cortando tal cual cuáles son los puntos y cuáles reformas y qué fue lo que se aprobó y por qué era tan importante que se aprobara porque eso es de pues sí fueron de las reformas sumamente importantes que ayer medio dije algunas cosas de estas reformas pero vamos a ver qué dijeron los opositores y por qué andan tan pinches enojados porque pues literal les comió el mandado la 4T que tenía con qué que era esta mayoría calificada para poder aprobar o sea no hay ninguna irregularidad en eso ni siquiera en donde se sesionó tampoco no hay ninguna irregularidad pero evidentemente pues les comieron el mandado y los opositores están muy molestos están acusando al presidente de ser autoritario están acusando de que los legisladores de la 4T son lacayos del presidente y bueno un sinfín de cosas pero yo seguramente pues es que esta gente que ya saben que tienen apnesia los opositores pristas y panistas pues se les olvida que cuando precisamente ellos estaban en el poder pues ni siquiera tomaban en cuenta las minorías o sea esto que ellos hicieron de acampar por primera vez en el senado de la república pues en el momento aquel que era morena y el PRD cuando estaba Andrés Manuel en el partido pues esto era el pan de cada día del PT y el PRD o sea acampar bloquear todo este tipo de cosas precisamente porque era una minoría y pues esos partidos entre pan y PRI pues siempre pasaban todas las reformas a diestra y siniestra y acuérdense que en esos tiempos se pasaban las reformas a punta de billetazos entonces yo no sé de dónde hablan de la inconstitucionalidad yo no sé de qué ilegalidad hablan si esto está totalmente respaldado por la parte del proceso legislativo o sea está adecuado lo que se hizo pero bueno ya